Esta es conversa con nosotros en la radio, Enrique Van Rieselverke. ¿Cómo estás, señor? Aquí he estado, estimado Claudio, ya. Tenía comprometida una mañana algo agitada, tenía comprometida a una dirigente para poder hablar de su caso. Ella, en realidad, estaba trabajando en el sur. No me cansé a escuchar bien en qué parte del sur está, pero era en una localidad que tenía poca señal. Así que probablemente hubo tenido alguna dificultad respecto a eso. Me refiero a la señora Gladys Rivera, que es presidenta, o no sé si todavía es presidenta, pero yo la tenía registrada como presidenta o expresidenta de la Junta de Sino, el águila de la comuna de Hualqui. De la República Independiente. Sí, a lo mejor me devuelve el llamado en un ratito, pero si no, es chévere y no va. Diputado, ¿cómo está la jornada de hoy día? ¿Está en Valparaíso? Sí, estoy en Valparaíso. Estamos, digamos, en el desarrollo de una de las sesiones legislativas, pero mientras intervienen algunos de mis colegas, yo aprovecho también de avanzar en la carga agenda distrital. Hay que tener mucho control, hay que ser muy ordenado para manejar tantas cosas estando en la Cámara de Diputados y preocupado de lo que sucede aquí en su distrito, el Distrito 20. Sí, lógico. Pero acá, de todas maneras, para efectos de poder votar en línea con las posturas que uno sostiene, siempre tiene colaboradores. Hay una mecánica en la bancada que permite que uno lo vayan, digamos, asistiendo técnicamente para estar cierto y fundado en cuál va a ser la posición final que uno va a tomar al momento de tener un determinado proyecto. Así que por ese motivo es que puedo, con tranquilidad, mientras se desarrolla la sesión, también ir destinando tiempo para poder ir acompañando, de la manera en que lo hago, los procesos distritales que tienen que ver con proyectos concretos de personas y organizaciones que están esperando que logren con proyectos concretos de la Cámara de Diputados y que están esperando que maduren con propiedad. Como fue en este caso el caso de la señora Gladys, el caso de la señora Gladys fue una de las primeras dirigentes que yo conocí cuando fui a Wall Street, cuando yo fui por primera vez a Wall Street en calidad de candidato a diputado en el año 2007. Ah, claro, ahí fue cuando se produjo el cambio de... a una reunión justamente en la sede de la Junta de Vecinos de ahí, y ahí conocí un montón de dirigentes que estaban convocados para tratar temas de seguridad, me acuerdo, porque organizamos una reunión con carabineros después de eso. Vino el capitán, vino el capitán de la séptima compañía bomberos de Tuguayante, que es la que tiene tuición sobre la tenencia de Wall Street, vino también el equipo, un equipo después de la PDI, que es un equipo de programa MT0, del programa microtráfico 0, para poder abordar algunas inquietudes que los vecinos tenían, que los dirigentes tenían en relación al tráfico o al microtráfico de drogas. Ese momento, ese tiempo, también derivamos en algunas postulaciones a unos proyectos de seguridad. Contamos con el apoyo de un consejero regional que estaba vigente en aquel entonces, que era el JJ, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que yo decía el JJ, era ecologista. Pero, como mi foco está en la resolución de Robleda, que él tenía la disposición y la tuvo, efectivamente se formuló un proyecto y contó con la priorización dentro del consejero regional, gracias al apoyo de él. También, en esa reunión, tuve la posibilidad de conocer a otras dirigentes muy queridas de Wall Street, entre ellas la señora Sonia Ríos, del sector costero de la República de Wall Street, la de la Sonia, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y después, bueno, a través de Sonia me involucré con los procesos de mejoramiento de camino que estaban, que en su minuto estaban en curso, algunos mejoramientos, también había unos problemas de la regularización de la sede, que era de eso. Y ahí nos metimos con la Sonia a partir de ese encuentro que se gestó con la Junta de Vecinos del Águila. Un problema vinculado a la reconstrucción de su casa, ella había sido afectada por el 27 de febrero, y habían algunos problemas técnicos, no me acuerdo ya en los detalles, pero que habían devorado el proceso de reconstrucción. Entonces, yo me contacto con ella, a partir de su rol dirigencial, me llamó la atención el que se hubiese demorado tanto. Exacto, sí, pues. Profundizamos en el diagnóstico para identificar dónde estaba el nudo, ¿ya? Y después que estuvo identificado el nudo, comenzamos con el proceso de desatar el nudo. A veces desatar el nudo es un poco más demoroso cuando el nudo está súper apretado, todo igual que en las zapatillas, digamos. Exactamente. El nudo se está armando, y uno lo que ha hecho, que si está en el real de los cordones, uno mete los deditos y suelta los cordones antes de que se apriete, digamos. Exactamente, diputado. Después, cuando el nudo ya está armado, hay que ponerlo, hay que buscar un cosito para tenerlo separado, y en algunas ocasiones el nudo está tan apretado que hay que echar a cortar los cordones, ¿no? En el caso de la señora Gladys, no fue necesario cortar los cordones. ¿Se ha visto en eso, parece? Yo sí, de repente hay que cortar cordones. Pero en este caso, la señora Gladys no fue necesario cortar los cordones. Pero sí, el nudo estaba un poquito apretado, porque ya habían pasado cerca de siete años sin que la señora Gladys haya podido tener su casa reconstruida. Pero bueno, antes de... Una vez que tomamos el caso, no recuerdo en este momento exactamente cuánto me demoré, pero no demoramos desde que tomamos el caso hasta que logramos entregarle la casa a la señora Gladys. Pasó un tiempo que a ella la dejó muy contenta, al menos. Y culminamos la historia, me acuerdo, yendo físicamente a la casa de la señora Gladys, tomándonos una champañita, que ella en la ceniza prepara aire. Aquí tengo una foto, ¿ya? Tengo una foto, Claudio, que se la voy a mandar, donde aparece, digamos, un video con el testimonio de la señora Gladys. Y la foto principal del logro, que yo le llamo, es una foto donde aparecemos ahí con un vasito de champaña, parece patrimonio. Pero, por supuesto. Aquí hay diputado. La señora Gladys, con la sonrisa de boca a boca, que grafica lo contenta que estaba, porque finalmente se había podido hacer justicia y se le había podido reconstruir la casa, que ojalá no hubiese sido objeto de demora, pero que, bueno, habiendo sido objeto de demora, finalmente logramos destrabar. El asunto y finalmente permitir que ella pudiera... Quilacoya, usted sabe ya de lo que le voy a hablar, acerca de los llanos de Quilacoya, la nueva villa que va viento en Popa, que va viento en Popa, la gente en Quilacoya, en estos instantes lo está escuchando, pero 100% fuerte y clarito. Y la gente está, pero muy feliz en Quilacoya. Ah, pero qué bien, pues. Sí, pues nuestra señal ahí, pero de ahí nace la señal del radio de Piedra Plana. Mira que bueno, ese caso para mí es muy emblemático, ya, tuvimos la posibilidad de trabajar con ellas cuando estaban enredadas, porque ese proyecto recordará, creo que en algún minuto nos acompañó en un programa de la señora María, y en ese programa ella recordaba que una de las dificultades que teníamos para poder iniciar obra y fue el motivo por el cual me contactaron, es que el terreno es conincante con el cementerio de Quilacoya. Entonces había una serie de aprobaciones por parte de la autoridad sanitaria, específicamente de la SEPM y de Salud, que había que cumplir, y no era tan trivial, ya, no era tan evidente poder sortearla, y por eso es que en el fondo estaban tan enredados que me contactaron. Yo conocía también al ejecutivo de la constructora, a Yuvini, así que tuvimos un par de reuniones, tuvimos una, me acuerdo que se dirigieron las cosas con bastante demencia, con respeto, pero con firmeza, especialmente por parte de la constructora, al caballero que estaba a cargo ahí de las autorizaciones, que era un caballero mayor de la SEPM y de Vivienda. Sí. Pero bueno, gracias a Dios finalmente logramos superar ese plomo de toro, como yo le llamo, y posteriormente tener el inicio de obra en el que estuvimos ahí juntos, yo estaba físicamente presente en el lugar y usted estaba ahí locutando como siempre, como mi querido Claudito. Exactamente, ahí haciendo la pega también, compartiendo con toda nuestra autoridad. Bueno, diputado, y fíjese que esa villa hoy en día va sobre el 50% de avance, pero ya se ve imponente, se ve bonito, se ve lindo aquí la coja. Qué bueno, sí, y son casas bien bonitas, y si está el 50% de avance, la entrega está, ¿te acuerdas para cuando está prevista? Para el verano, ¿no? Exactamente, para el verano. Otro diputado, lo que me llamó mucho la atención es que era, más allá de la solución habitacional, en las condiciones de vida que va a tener la gente que va a vivir ahí. Se le entregó mucho más metraje, más patio, la construcción es muy amplia, la gente estaba feliz, pero fantástico. Sí, son estándares, si no me falla la memoria, son estándares del programa rural de la Serení, perdón, del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene programas de habitabilidad urbano, y también programas de habitabilidad rural. Y en los programas de habitabilidad rural se destinan recursos, a veces para un metraje un poquito más amplio. Así que, contento, porque bueno, un saludo muy cariñoso ahí a la directiva de este comité de vivienda de nuestra querida localidad de Quilacoya, a la señora María Parra, a su hermana, a la Margarita Bizama y a Patricia Bendaño, con quien tuvimos el gusto de trabajar entre el 2019 y el momento en que se lograron iniciar las obras. Gracias a Dios. Y todavía me recuerdo el discurso que dio la señora María Parra, que fue concisa, directa ahí, y al momento de felicitar, no dudó y felicitó a Enrique Vandesol Vargas. Sí, nobleza obliga. Entonces, la señora María fue testigo, porque participó en las reuniones, entonces ella es testigo primero de cómo estaba complicado en el caso de ella, y segundo, fue testigo de cómo es verdad que le pusimos hora a hombre, que le pusimos empeño, que le pusimos gestión, para que finalmente lográramos soltar esa dificultad y finalmente estar hoy día en el estado del Quilacoya. Es una realidad. Esto ha ayudado, y además que le tengo un cariño especial a Quilacoya, un producto, porque en Quilacoya está el Fundo Sentinela, o no sé si se llamará así todavía, pero el Fundo Sentinela era el fundo de mi abuelita Julieta Varela, señora de Don Enrique Andrés Elbergue Martínez, quien fue mi abuelo, alcalde de Concepción, alias El Realizador. Entonces, en el sector de Quilacoya, después del puente, ahí está, o sea, hace tiempo que no voy para allá, digamos, hoy ya vi una prima, hija de mi tío Ivonne ahí, y más atrás está el campo de mi tío Carlos Varela, es Charlie, mi inglesa igualdad, es Charlie. Entonces, ahí yo pasaba, cuando no sé, entre los cuatro años y los siete años, muchas veces iba a ir 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 a la abuelita, digamos, a sacar leche de vaca en la mañana, a andar a caballo, a ir a hacer el tranche, a arrancar de los toros, me acuerdo cuando de repente íbamos caminando por los caminos de tierra, a venir a los toros, a ir a ver el cachete, me quedo agarrado, pero... Bueno, recuerdos de Quilacoya hoy. A jugar con los, con los, a jugar con los, con los, con las gallinas, con los patos, todas estas cosas. Así que fue, tengo, tengo un muy bonito recuerdo, ahora me acuerdo que en las noches de febrero, realmente había, yo no sé, de luciérnagas, pero sí me recuerdo que en febrero, o a fines de enero, por ahí, realmente en el sector de Quilacoya, donde estaba la casa de mi abuelita, había luciérnagas. Le quiero hacer una pregunta, una pregunta y además una apreciación de una persona que lo estima mucho a usted, Ángel Bugarín, es una, es un vecino aquí de Hualqui, muy popular, muy conocido, y decía él, tiene una inquietud, decía, en el trayecto que va de Hualqui a Chihuayante, ¿De Hualqui a dónde? De Hualqui a Chihuayante, está ahí en Homeruet, hay un camino alternativo, y resulta de que, ¿qué posibilidad hay de que ese camino sea mejorado, que está a un costado? ¿Sí? Sí, habría que revisarlo. ¿Y sabe por qué, diputado? Compártame, por por interno, el contacto del dirigente vecino del Javier Ojo. No, un vecino. Compártame después el contacto del por interno, Claudio, para poder hacer el doble clic, que yo le llamo. Una de las cosas que hay que ver es si es camino vecinal, o si es camino público, si es camino público, hay que ver, hay que hacer algunas pequeñas consultas previas, o algunos análisis previos, y le llamo, hay que hacer el doble clic, para captar los datos específicos del caso. El problema, diputado, aquí grande, el problema grande que hay acá, no es culpa de las autoridades, ni mucho menos, el problema es la irresponsabilidad de los conductores, de que van de Hualqui a Chihuayante, de Chihuayante, igual que hay una seguidilla de accidentes automovilísticos, que la gente no entiende que no hay que andar a mucha velocidad y adelantar en un camino que... Es que se arma un taco que no hay por dónde salir, ¿no? Exactamente. No lo sé qué. Entonces, ¿este camino puede ser una alternativa como para mejorar estas condiciones? Sí. Me parece bien. Lo que te pediría, Claudio, es que me comparta después con el interno los contactos del vecino, para que él me... Yo le llamo traqué. Ojalá se pueda colocar ahí, cívicamente, en el lugar, me manda la ubicación por WhatsApp, para efectos de poder tener los antecedentes, mandarlo, no sé, hacia vialidad, ¿ya? Y empezar a revisar y si resulta algo, después agarramos al vecino y lo entrevistamos en esta instancia que tenemos el día martes. Por supuesto. La otra pregunta, antes de que se nos vaya, yo sé que está ocupado, está ahí en la cámara. ¿Cómo va la campaña, senador? No, está muy bien. Yo estoy corriendo o trabajando, por decirlo de alguna forma, trabajando lo más intensamente posible. Mi campaña es servir, digamos, y disponerme para servir. Entonces, yo tengo una plataforma o una página web, que es logros.edr.cl, donde tengo registrado más de 400 testimonios de dirigentes, como en este caso, como el que te mandé, que es el de la señora Gladys, dirigentes o vecinos, pero mayormente dirigentes, que verbalizan su agradecimiento y verbalizan, además, el apoyo verdadero y real que les vende para los... para determinadas causas, para los... esos testimonios de logros concretos realizados son mi principal carta de presentación para las otras 22 comunas donde yo no he sido dicturado. Por ejemplo, en Hualqui, por decirlo de alguna forma, ya me conocen la mano, no en todas partes, pero en varios dirigentes que ya pueden ser testigos del estilo de trabajo orientado a resultados que marca mi sello. Yo tengo fortaleza, identidades, tengo virtudes y efectos como todo el mundo, pero tengo un acento que el acento de gestión orientado a resultados concretos, ¿no? Y tratando de aplicarle ese tipo de urgencia a la gente. Entonces, ese es un hubo, en Hualqui ya lo conocen, en Hualqui ya han temas todavía, porque tienen un diputado por más años, en Concepción Igual, en... Bueno, aquí en Hualqui nos falta tiempo, oye diputado, aquí en Hualqui nos falta tiempo para enumerar todas las actividades donde usted ha estado presente. Pero claro, claro, pero por ejemplo, pero por ejemplo, en Guiúmbel estoy recién entrando, en Cabrero Igual, en Los Ángeles también, entonces, ya ha tenido un porcentaje importante de comunas, tiene que ser por sobre el 80% de las comunas del distrito 21, es decir, de las comunas de la provincia de Arauco y de Huyo, ya en esas otras 22 comunas, en la gran mayoría del centro 80 o centro aproximadamente, ya tenemos causas activas respecto de las cuales están trabajando y respecto de las cuales también ya han obtenido resultados, por ejemplo, hace la Junta de Decinos Villanjo de Cabrero, con la señora Sandra Carrasco, ya tenemos un resultado concreto que mostrar, por ejemplo, en el la PGR de Huyo, en la comuna de Leu, también, en la isla Moncha, en la comuna de Leu, también, en Los Álamos, con los representantes de los ex-mineros de Tarbón, en la localidad de Los Álamos, también, en Tucapel, con un comité de la PGR, también. En fin, en el inicio de los ríos, con los dirigentes de una comunidad de Marca, que estaban con problemas de forraje, también hicimos una gestión y se obtuvo resultados de aceleramiento de la disponibilidad de forraje para los animales en el contexto de la emergencia. Están, y es de que no me creía, pues llamaron se llamaron a la señora María Curria, aunque la de la indigencia de allá, efectivamente, atentivo con su relato de la diversidad de la expedición. De otra forma, todavía faltan rincones, faltan lugares de la mentira comuna del siglo XXI que se hará o con el sentido que falta por, digamos, por lograr evidencia de una pausa específica y concreta de servicio asociado a diversos y efectivos. Entonces, lo que estoy haciendo fundamentalmente ahí es recorrer, compartir, siempre, 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 siempre comparto, siempre comparto con mi teléfono, ¿no? Y mi relato es si necesitar algo o si no quiero un poquito ayuda, contactame. Si me puedo ayudar, lo voy a decir que puedo. Si no puedo, si no puedo, lo voy a decir que no puedo. Así que, a partir de este método de otra de la tecnología de comunicación directa, de servicio del resto de la región, espero, digamos, que no pueda la capacidad de gestión de trabajo en red para poder darle solución a falta de mancha de chico, porque es una cosa de decir, que no está disponible. como no está de la región, que no está de la región, que no está de la región. Gracias por ver el video